Uy, el sol está divino. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo andan? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? Claro. Ya sabía yo que debía madrugar hoy. Dario, sí, nos toca ir a la playa, entonces como el vuelo es en la tardecita, tenemos que aprovechar el día. Te quiero mucho. Dice Carlos Cobra. Gracias, príncipe. Un besito. Hola, Jamie. En Chile el sol es más fuerte. Ja, ja, ja. Qué bueno. Very nice. Beautiful place. Open English. Dios te bendiga. Dice Morito. Muchas gracias, mi amor. Amén, amén, amén. ¿Dónde es eso? En Margarita. El hotel se llama Maloca. Eres una hermosura. Dice Guarna. Gracias, mi amor. Bueno, chicos, nada. Quería saludarlos un momentito. Me voy a la playa. Voy a tratar de tomar otras fotitos. Ayer tomé fotos bien bonitas. Seguramente se las voy subiendo hoy. Cuídense mucho cuando te verás con Manuel Turizo. Ustedes son tremendos, ¿vale? De verdad que sí. Bueno, nada, niños. Me voy. Pórtense bien. Un besito. Que tengan lindo día.